Le mandamos un abrazo, nuevamente ahí está firmando, Carlos Espíndola, que lo conocemos hace muchos años. Somos ahijados del recordado, don Ramón Merlo, estuvimos en LT40 a la voz de La Paz. Un abrazo, Carlos. Bueno, vamos a seguir entonces con más chamamé en esta parte. Queremos escuchar el sapucay de las tunas después del acordeón. A ver ese acordeón. A ver el sapucay. Salió lindo, che. Pero me parece que lo agarré medio de sorpresa. Vamos nuevamente, después del acordeón, todo el mundo abrazados en un sapucay chamamécero. A ver ese acordeón. A ver. A ver el sapucay. Sapucay. A ver. ¿Para que bailan los jinetes? ¡Ahí va! Allá en campo de conente, prenda un nariz, todo dedo. El fin creído junto a los guampas, una bala de tierra a su guampa. Y su cantor de un rodeo, se hace un aro junto al monte. Iniciándose a que suelo, ellos en vestidas se aguampan, las pesudillas se levantan, el polvo que va hacia el cielo. Y a lo todo se diluye, como un charco en la convienda, al morirse aquí de alcalde. Le da una mancha de sangre, palma en la sierra. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Suena lindo ese acordeón, eh. ¡Mil campero, eh! ¡Fuebe! Y se acaba ese toro, che ¡Sapucaí! ¿A dónde están los bailarines? ¡Vamos! Lindo, lindo, este chavamecito que le pertenece a Bel Villarreal, che Contra vientos y marea para bailar los pasitos, eh ¿Y cómo dice Huguito? A ver esas losas Siempre anduve chavameciando por este suelo argentino Encontrando piedras en el camino y propienzo ser mi vida Por esta patria tan querida, mi origen de un campero Lo único que quiero es cumplir con mi tarea Un cifra de mi amigo con tramientos y marea ¡Buenísimo! ¡Dale! 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 ¡Bueno! ¡Y se acaba la vuelta, eh! ¡Sigue, sigue, Belito querido! esta chapita que dice bien churito recordando al maestro con Chico Merlo que será para bailar que será para bailar eso la fiesta sigue sigue, sigue, sigue aquel que nació en Perriano debe sentirse orgulloso con algo hermoso nuestro gran litoral es el fin tradicional que defiende mi paisano como soy vuestro hermano grito con toda mi fe escuchando este llamame me suelte ser en Perriano terminado, terminado bueno, bueno, bueno recordando este hermoso éxito ese así Puerto Mon si lo habremos cantado sentado frente al mar el beso yo le di después le dije adiós todo termina aquí ella me dijo así abrázame y verás que el mundo es de los dos salgamos a correr busquemos el ayer que nos hizo feliz puertomón 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 me alejé de ti sin saber por qué y yo la dejé que el mundo es de los dos 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 Gracias.